Por diversas circunstancias y hechos, Puerto Vallarta ha abandonado en cuatro ocasiones el afamado top ten de las ciudades más seguras del país en los últimos dos años. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, que publica cada cuatrimestre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en marzo de 2022, Puerto Vallarta se ubicaba en octavo lugar con el 26.4% de sus habitantes mayores de 18 años que consideraban sentirse inseguros en esta ciudad. Para junio de ese mismo año, Puerto Vallarta salió del afamado top ten para ubicarse en decimosegundo lugar con el 41%, pero para septiembre se ubicó en el décimo lugar con el 28.8%. En diciembre de ese mismo año volvió a salir del top ten y se ubicó en decimosegundo lugar con el 34.6%. Para marzo de 2023, Puerto Vallarta ocupó el noveno lugar con el 26.5% de sus habitantes mayores de 18 años que consideraban sentirse inseguros en esta ciudad. Para el mes de julio volvió a salir de las diez primeras posiciones para ubicarse en décimo tercer lugar con el 30.7%. Para septiembre del mismo año, este destino turístico remontó considerablemente y se ubicó en quinto lugar con el 22.5% y para diciembre de ese mismo año se posicionó en el segundo lugar con el 19.4%. Ya en 2024, Puerto Vallarta ocupó el séptimo lugar con el 25.1% de sus habitantes mayores de 18 años que se sentían inseguros. Pero para esta última encuesta realizada en junio y publicada el 25 de julio de este año, Puerto Vallarta ocupó el decimotercer lugar con el 29%. A pesar de haber descendido seis posiciones en esta última encuesta, Puerto Vallarta continúa siendo la ciudad más segura de Jalisco y el tercer destino de playa que goza de esta tranquilidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.